Así estoy, así nací Sin tristeza y un gran amor de padre Un pipín con la pobreza me dio la fuerza que trae mi sangre Recuerdo jugar con tierra inventando sueños, burlando el hambre Pero en nada me arrepiento a reírle al tiempo ni a quien me gane Así estoy, así nací de corazón loco y enamorado Me gusta gustar la vida teniendo al lado lo que más amo Las mujeres que más quiero, el viejo sabio, amigos y hermanos La música es mi alegría y la edad vigente es desapateado Así estoy, así nací por los que yo nunca voy a cambiar Que se moleste en el modo, no es muy su rollo, pa' que pelear Que suene la buena música, que en la vida hay que disfrutar Pa' que vivir la margada así de volada puede acabar El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices, lo digo en serio Así estoy, así nací y me iré feliz hasta el cementerio Y bailele mi compa Mani, puro Benjamillo mi bacán Me encanta la mezcla de su bohemio en mi corazón Y se hace el besito y pelada acompañada de una canción Así estoy porque mi padre me dio el arrullo de su guitarra Mientras me mece en sus brazos con gran amor, mi madre adorada Así estoy, así nací por los que yo nunca voy a cambiar Que se moleste en el modo, no es muy su rollo, pa' que pelear Que suene la buena música, que en la vida hay que disfrutar Pa' que vivir la margada así de volada puede acabar El tiempo que aquí nos queda hay que ser felices, lo digo en serio Así estoy, así nací y me iré feliz hasta el cementerio Así estoy, así nací y me iré feliz hasta el cementerio